Las rebajas de invierno han dejado de ser exclusivas del mundo de la moda. Los escaparates de las páginas de internet se muestran en estas fechas repletos de buenos precios. Así ya no hay excusa para viajar a principios de año. De hecho, cada vez son más los que se apuntan a esta moda. Salía primero más barato y segundo queremos tirar hasta el máximo las vacaciones. Estoy planando a ver si ponerme unos días a Marruecos, que es más barato que quedarse aquí casi. 10 días a Nueva York. Sí, al Litoral Gaditana, concretamente. En internet pueden encontrarse verdaderos chollos, como billetes de avión hasta un 40% más baratos o tarifas de hoteles con hasta un 25% de descuento. Por tanto, quienes tengan unos días de vacaciones en estas fechas se pueden beneficiar de increíbles ofertas. Básicamente, el viajero de rebajas es un buscador de gangas y es alguien que suele marcharse dos o tres días en una escapada corta. Suele ser una escapada en pareja y suele ser una escapada a destinos de grandes capitales europeas o domésticas. La segunda quincena de febrero es la época en la que mejores precios se pueden conseguir y se aconseja estar muy pendientes de las páginas web, ya que las verdaderas gangas salen de un día para otro. Una escapada de ensueño o, si se dispone de más días de vacaciones, un viaje a destinos como Nueva York, París o Roma. A buen seguro, el mejor antídoto contra la rutina y el estrés.